Hace unos meses En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido Es poco el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A quién sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre cincuenta mi reina ¿A quién sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Yo te amo tanto que. Si no ha sido típico No malo que te he besado No, no, no 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 lo cuento No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Todos buscan ganar buen billete Pero nadie apostará el pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avarecia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Va a conseguir un taco lujo cupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Con los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millones Cuando vivimos buen tiempo de perros Y bastantes nos cerraron puertas Cabizbajo volteaba diciendo Ay nos vamos a ver a la vuelta Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la moneda Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avarecia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Va a conseguir un taco lujo cupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra conmigo Señores mi respeto no se compra conmigo Niña de casa toda una princesa Cuantas veces me has dicho que ella siente cabeza La bonita en la serie mamita tú eres esa Se me reinicia la vida Cada vez que me besas me atrapieza Mi guerrera la que siempre me ve Cuantas veces bebé tú me has visto caer Me dice venga cabrón todo va a estar bien Me sigues aquí te juro no sé por qué Las motos, la calle, la pandilla, mi jale Te mostré todo mi mundo, te enseñé mi desmadre Me dijiste estoy contigo y ese día te aferraste Sé que tú eres la buena hasta el día que me maten Contigo he vivido lo que no viví con nadie Te conté de mi sueño y siempre me apoyaste Y si un día la pego y la llego a lo grande Para mí va a ser la fama pero pa' ti los diamantes Gracias por ser tan firme, por tanto aguante Cuando nos balasearon nunca te rajaste Se escucharon los vergazos, reventaron los cristales Me dijiste te amo y nomás me abrazaste No le fallo y no me falle, nada va a ser en balde Las promesas que hicimos, los proyectos, los planes Irnos juntos pa'l mar, vivir en playa del Carmen Llegar a viejitos, yo creo estaría bien padre Revisando el pasado encontré unas fotos viejas Dieciséis añitos, bien linda la pareja Cuántas cosas, cuántas citas, las sonrisas, las quejas Cuanto más dicho te amo, pegadita y a la oreja Tú escogiste a lobo, habiendo tanto oveja Siempre me regañas, me abrazas, me aconsejas Es por ti ma, que no estoy tras las rejas Por más pendejadas que haga, usted nunca me deja Cuando estoy triste llora, cuando estoy feliz festeja Usted estuvo ahí, cuando nomás había lentejas El baño era frío, a cubeta y bandeja Una salida era un elote y un vaso de mollejas Mamita, usted me ha visto en problemas y no se aleja Con usted hasta la muerte, como las comadrejas Yo ya entendí la historia, comprendí la moraleja Quédate con esa, con la que te apendeja Mi amor, si volviera a nacer, lo único que le pediría a la vida sería que me pusiera a tu lado de nuevo Estar ahí, conocernos desde chamacos como nos conocimos Vivir lo que hemos vivido Y lo único que le pido a la vida de aquí en un futuro Es que me dejes seguir estando a tu lado Un día prometimos llegar a viejitos juntos Y ojalá que así sea Te amo mucho mi morenita Deme el mala fe Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Y es la adictiva 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 Quéwhich y Gesalc Lamento no poder ser tu domingo Hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Por tu participación y 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